Bueno, no hay mucho que decir con la imagen de Diego, yo sé que es una gran gentileza tuya, cosa que yo te agradezco. Seguramente tu buena relación con el canal, con la Brecquia, y ahora conmigo, cosa que yo te agradezco muchísimo. Sé que estás bien con Eduardo, sé que estás bien conmigo, cosa que me pone... Sé que tenés todo el apoyo de quien te tiene que apoyar, y tenés todo el apoyo afectivo, que no es poco. Sí, yo... Te agradezco que hayas venido. No, al contrario, yo te digo, Mauro, que no estaba para venir porque me duele un poco el aductor y me bajoneé mucho, ¿no? Porque digo, si todavía no hice fútbol y me duele el aductor, me entran los ratones en la cabeza, ¿viste? Por los 36 años, pero no, contento de poder estar aquí, poder estar en el día que voy a firmar mi nuevo contrato con Boca, y agradecerle al jefe y a vos la posibilidad que me dan para que la gente me vea, ¿no? Es un día como si fuera el cumpleaños, ¿viste? Uno festeja cosas tan especiales. Tan pocas veces en la vida uno festeja cosas tan especiales, como el regreso a Boca, yo creo que vos no tomaste la dimensión todavía. Estaba preocupado por el aductor que por lo de Boca, y el aductor te va a pasar seguro, ¿no? Sí, sí, yo lo que quiero es, Mauro, día a día ganar en lo físico, y por ahí esto te traba un poco, ¿viste? Porque ayer nosotros teníamos para hacer un determinado laburo y no lo pudimos hacer, tuvimos que bajar la carga de trabajo y ya. Gracias a Dios hoy a la mañana ya no... me dolía muy poco, así que ahora me voy a hacer otra... Pero le pasa a los chicos de 18 años también, ¿eh? Sí, no, no, sí, pero uno se alerta mucho más, ¿viste? Estás preocupado, ¿no? Sí. Pero yo creo que... ¿Cómo dio el resultado de los análisis? Todo bárbaro. Perfecto. ¿Rompiste todo, me diría? Rompí todo. ¿Y entonces de qué te preocupas? Rompí la verdad. ¿Cuál es la preocupación? No, no, la preocupación es el tiempo que puedo perder para el debut, ¿entendés? Si yo voy ganando, si yo voy ganando, entrenando dos veces por día. Sí. Mañana y tarde, o sea, a la mañana bien temprano y a la noche... Sí. Prácticamente ya para dormir. Sí. Para así tener el tiempo de recuperación. Y me cortó un poquito eso nada más, pero... Pero a lo mejor es mejor que no estés tan ansioso, que debutes cuando tengas que debutar. ¿Para qué el apuro? Sí, el tema es que todos me aconsejan el... Cuídate, Dito, tranquilo, que esto y lo otro, pero... En la cabecita mía, ¿sabés quién está, Diego? Claro, pero... Y claro... Y ese es el quilombo. Y te dejan solo con eso, ¿no? Y vos tenés que decidir. Pero ¿cuándo querés debutar vos, por ejemplo? ¿Qué plazo te pusiste? Bueno, yo me pongo de 25 a 30 días. Y bueno... Claro, lo que pasa es que me gustaría también pedirle algún día al Bambi entrar en algún segundo tiempo que Boca esté ganando o perdiendo, lo que sea, entrar los últimos 20 minutos para meterme en el fútbol. Claro, en el ritmo.